Hola muchachos, a 3-3, ¿cómo estás muchachos? Desde las primeras horas de la mañana, varios gremios de taxistas comenzaron su movilización desde distintos puntos de la ciudad. Algunas de las caravanas se desplazaron por la calle 33 hacia la zona céntrica de la capital antioqueña. Fueron varios los puntos que determinó este gremio para reunirse, entre ellos el barrio Zamora, el norte de la ciudad, inmediaciones de la estación estrella del metro, el sector de Naranjal y el parque de la floresta. La movilización durante la mañana se registró por la vía Las Palmas, la calle Colombia, la avenida Ferrocarril y la calle San Juan, espacio que fue cerrado por las autoridades para controlar la movilización de la mancha amarilla. Durante la caravana se registraron algunos trancones en distintos puntos de la ciudad debido a estos desplazamientos. Hasta esta hora, un grupo de taxistas permanecen en mediaciones del Parque de las Luces a la espera del arribo de las demás caravanas que, desde diferentes sectores, se dirigen a este punto para pedir al Gobierno Nacional la regulación de las plataformas digitales.